Hay un hombre estrella esperando en el cielo Le gustaría venir a vernos, pero cree que nos volaría la cabeza Hay un hombre estrella esperando en el cielo Nos dijo que no nos estrupiemos, porque él sabe que vale la pena Me dijo, deja que los niños lo pierdan Deja que los niños lo tengan Deja que los niños bailen